La pasarela está lista para recibir a Estefanía, quien fue la ganadora de ayer. Ella obtuvo el punto del día, que le da ventaja para nuestra gala final. Hola, Vanny. ¿Cómo estás? ¿Un poco más relajada por ese punto? No, quiero más puntos. Obvio, se necesita todo para poder ganar el gran premio de $6,000. Claro, sí. No nos podemos conformar con un punto porque no sabemos cómo va a estar en la final. Entonces, pues hay que alcanzar. Hay que tener la más posible ventaja. Sí, de ser posible, sí. ¿Se te hizo fácil rentar un vestido? No, no se me hizo fácil porque batallo mucho para que me queden de esta zona. Siempre le tienen que agarrar muchísimo, incluyendo a las tallas chicas. Entonces, este me quedó muy bien, pero me quedó largo. Un poquitito, pero me dijeron, sí, se lo vamos a arreglar, me midieron todo y ayer que lo recogí, pues resulta que ese largo me lo dejó zancudo y se me veían los tacones. No, horrible. O sea, tuviste que volver otra vez a descoser. Sí, lo descosí en mi casa en la noche y ya. Muy bien. ¿A dónde vas con ese look? Voy a ir a unos 15 años. Ah, muy bien. Eres invitada. Soy invitada, sí. Muy bien, te invito a pasar a la línea de jueces. Gracias, Vanny. Estefanía. Hola, Apio. Hola. Me gusta este vestido con este encaje, te favorece muy bien. A mí sí me gusta la figura que hace, que te hace. Me gusta mucho la parte del busto, cómo está súper bien proporcionado, súper bien cuidado. Y algo que es interesante es que sí no se ve que está rentado, ¿no? Entonces, eso es algo que se agradece. Me encanta el pelo como lo traes y el maquillaje también. Sí me faltaron algo de accesorios. No sé si hubiera sido entonces en la muñeca o un collar o sí, efectivamente, el arete un poquito más llamativo. Algo para que también se vea no tan, pues, que no se vea tan descubierto, tan desnudo, ¿no? Como que meterle un poquito más de juego tuyo me hubiera gustado, pero me gusta la propuesta. Muchas gracias. Gracias. Estefanía. Hola, Sha. Hola, hola. Creo que es importante que tengamos conciencia de la importancia de los accesorios, porque los accesorios realmente pueden levantar muchísimo un vestido, porque el vestido se te ve muy bien, pero me faltó nada más ese extra de saber cómo puedo llevar este vestido todavía a algo súper, súper, súper elegante. A mí me gusta el vestido, me gusta como te queda. El largo, ciertamente, pues, es un error. Con el tema de los aretes, te voy a dar mi opinión y mi consejo profesional, que es el que siempre le aplico a todas. Sí. Estos aretes que elegiste, no los hubiera yo elegido. Para mí son un error, porque además de que no se ven, ahorita es el momento de usar un arete un poco más aparatoso, porque además es una de las tendencias más importantes ahorita. Hoy por hoy el arete es, sin duda, el accesorio más importante de toda la joyería y de todos los accesorios, porque está muy en tendencia y hace que te veas más fresca, más en tu edad. Entonces, me hubiera gustado que te pusieras un arete que además hiciera un buen contraste. Las mujeres tienden a usar rojo con rojo, verde con verde, azul con azul. Y un consejo que yo siempre les doy es que el usar lo opuesto hace que los dos colores destaquen. Si tú te pones esto, por ejemplo, con unos aretes, con una piedra rosa o rojo, o en rojo, tanto el arete como el vestido van a destacar. Y el contraste hace un buen juego. Funciona muy bien en la mayoría de los casos. Es un consejo, no es una regla. Pero te ve muy bien. A mí me parece que te hace muy buen cuerpo este vestido. Y sí, lástima, porque el largo, cuando tienen este efecto de este material que lleva abajo y se asienta, hace un efecto raro. Pero creo que escogiste un buen vestido. Muchas gracias. Estefanía, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, van, estoy lista. ¿Listos? Ahora. Nueve de calificación. Siempre la misión más difícil. No te fue mal. Veremos qué pasa al final del programa. Nunca he ganado una o una unza. Veremos si es la primera vez o no. Gracias. 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 Gracias.